Dignos de confianza y fundamentalmente dignos de corazón. Perdieron todo, devuélvanselo. Ustedes son los ladrones. Bueno, vamos llegando a las 5 de la tarde. Programa número 12, zona 6. Tenemos algunos problemitas técnicos. Le queremos pedir disculpas a la gente delinqueño. No podemos hacer más de lo que hemos tratado de hacer durante todo el programa para poder ver lo que fue el empate 2 a 2 entre elinqueño y la gente de Estudiantes Desportivos San Luis. Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance. La verdad, a veces la técnica se nos complica. Estamos en vivo, 221-429-0557. Tengo una comunicación, ¿sí? Me dicen Martín Rodríguez. Sí, Martín Rodríguez, ¿qué tal? Hola, Martín. ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos, escuchando un poco la radio. Bueno. Te sigo por Facebook. Ah, lo estás siguiendo por Facebook. Bueno, bueno. Sí, soy de Junín, no llega acá la señal. ¿Vos estás en Junín? Sí. Bueno, sabés que para nosotros es una alegría bárbara que nos siga desde allá porque hacerlo el programa de acá desde el corazón de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata para el resto de la provincia, y que la repercusión llegue hasta allí, nos pone realmente muy contentos. ¿Hincha de...? Hinchas de Villa Belgrano. De Villa Belgrano. Momento difícil, complicado. Sí, es el mío, pero no importa. La pasión sigue intacta, dicen, ¿no? Así es, amigo, así es. Y ese es el espíritu, ¿no, también? Bien, porque además la posibilidad de volver está a la vuelta de la esquina y además ustedes tienen una banda ahí tan linda, tan interesante de hinchas que seguramente lo van a llevar rápidamente al villero nuevamente donde tiene que estar. Son unos cuantos, tío, que acá te siguen mucho por la página. Sí. Hay mucha gente que le gusta la página a ustedes. Bueno, viejo, me alegro mucho, me alegro mucho y ojalá que dentro de poquito estén nuevamente con nosotros en la Zona 6 y cada vez que ustedes quieran, por supuesto, ya lo saben, cualquier información que quieran agregar la pueden seguir agregando a nuestra página porque, por supuesto, que Villa Belgrano forma parte de la Zona 6, ha estado en el nacimiento del programa y por más que esté en este momento le tengo que estar descendiendo, siempre va a formar parte del corazón de todos nosotros. Bueno, viejo, por haberte comunicado, la remera es tuya, ¿eh? Oh, capo, gracias. Escuchame. Sí. ¿Cómo hacemos para...? No, olvídate. Va desde acá de La Plata, derechito a la puerta de tu casa. Ahora le dejas la dirección a Javier ahí en producción y la remera esta llega a la puerta de tu casa la semana que viene. Escuché, tengo un minuto para decirte que lo felicito por el programa, que sigan así, bueno, acá lo seguimos. Bueno, bueno, viejo, es una alegría muy grande. Es una alegría muy grande para nosotros que estés allá del otro lado. Un abrazo grande. Ahí estaba. Martín, hincha de Villa Belgrano de Junín, equipo que descendió. Pero, sin embargo, los chicos siguen siguiendo el programa, sí, lo siguen a través de la página de Facebook. Y, bueno, nosotros le agradecemos el gesto de seguirnos mandándole la remera hasta la puerta de su casa. Sí, Martín, mañana seguramente estará... Mañana, no, mañana es sábado, es complicado. Pero la semana que viene, a partir de lunes, martes, ¿sí? Podrá estar recibiendo la remera, por supuesto. Le vamos a hacer sacar la fotito con la remera para que ustedes después la puedan compartir a través de nuestra página. Bueno, nos queda estadística. Y me quedan un par de entradas todavía, ¿eh? En realidad, un impar, porque tengo tres, ¿sí? Tengo estas tres, acá están. Estas tres entradas, acá, acá estoy. Estas tres entradas todavía quedan para poder ver al decano mañana en el Estadio Ciudad de La Plata. Nos queda nada, un minuto, un minuto de estadística para compartir. A ver, cómo viene la tabla. Me muevo, me muevo, me muevo, me quedo. Acá estoy. Zona D. 9 de julio de Morteros, líder del grupo con 10 puntos. El linqueño con 5. Nuevamente, de corazón, el pedido de disculpas a la gente de Lincoln que no pudimos ver el resumen de esta semana, ¿sí? Empataron 2 a 2 partido. Muy, pero muy bravo con Estudiantes de San Luis. En condición de local, al linqueño se le han escapado un par de puntos importantes. Habrá que pelearla. Estudiantes de San Luis, al igual que Lincoln, 5 puntos. Cierra la colocación la gente de Rafaela. 9 de julio de Rafaela con 1 punto. Esto en la zona D. Vamos de zona. En la zona G. Ferro de General Pico. Lo repasamos hoy. 9 puntos líder. Liniers y Tiro Federal de Bahía Blanca con 5. Lo siguen. Huracán de Tres Arroyos con 3. Cierra la tabla. Estuvimos con un hincha. Recién. Bueno, ahí lo vemos. Todavía la gente mantiene alguna expectativa, ¿sí? De lo que va a ser entonces la probable clasificación o no de Huracán de Tres Arroyos en un grupo que realmente está muy, pero muy difícil. Nos queda un minuto para llevarnos estas tres entradas. 4, 29, 0, 5, 7, 0, 5, 5, 7. Si no te comunicás, lo pueden seguir participando a través de nuestra página de internet. ¿Sí? En la página de Facebook. Zona 6. Tenemos una más y se van estas tres, ¿eh? Vamos. Última comunicación. ¿A quién tengo en línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, viejo, tu nombre? ¿Qué tal? Emanuel. Emanuel. Bueno, amigo, ¿tenés ganas de ver al decano? Sí, tengo ganas de ver a Everton. La verdad que tengo muchas ganas de ver ese partido contra Camineros y, bueno, espero ganarme las entradas. Bueno, viejo, por comunicarte ya te las llevas, ¿eh? Así que, mirá, tengo tres. Así que las tres son tuyas, ¿te parece? Perfecto. Listo, perfecto. ¿Listo, perfecto? ¿Las vamos a buscar por ahí? Descartamos entonces las entradas. Puedes pasar acá por la radio, 532, 8 y 9, por el canal, en realidad, por la casa del Grupo Cielo. Sí, y si no, lo arreglamos nosotros vía internet y vemos cómo hacemos para alcanzártelas. Si uno está cerca de acá, nosotros nos arreglamos, te acercás a la cancha, ¿sí? Donde seguramente van a estar nuestras cámaras y ahí hacemos la entrega inmediata. Bueno, loco, te tengo que despedir rapidito porque ya se nos va el programa, ¿sí? Estas tres son tuyas. No hay problema. Dale, muchas gracias. Ahí está. Un buen programa. Gracias, amigo. Abrazo grande. Bueno, cerramos. Entregamos todas las entradas para ver a Everton. Entregamos la remera. Pudimos ver el compacto de Liniers y tiro federal. También lo que pasó con Huracán. Nos quedó pendiente lo delinqueño. Le pedimos mil disculpas a la gente del Lincoln. Problemas técnicos se hicieron que no pudimos ver. Pero sí, lo que podemos compartir es lo mejor que tiene el fútbol. Los goles. Show de goles de una nueva etapa del Argentino B. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Quizá con un nuevo integrante de la Zona 6. Chau. Nos vemos la semana que viene. Vendí a mi hermano por culpa de la noche. Vendí a mi hijo y a mi mujer también. No tengo amigos, va. Los cuento con los dedos. Y no me importa tu gran reputación, no. No es extraño, no es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, no es extraño, soy el hombre rock and roll. No es extraño, no es extraño, soy el hombre rock and roll. Deja escapar a mi más grande amor. Sé que nunca pensaré en volvernos No sería adicto A todo yellow football Para que exista un medio Tiene que existir otro medio Si no, son un todo Y si son un todo, no hay diferencias Diferencias que solo se logran si hay medios